Gerard Piqué volvió a ser tendencia tras asegurar que su ruptura con Shakira no fue como todos creen. Ya saben, esa versión en la que lo señalaron por supuestamente haberle sido infiel a la colombiana con Clara Chia, su actual pareja. ¿Acaso Shakira solo quería facturar con la situación? Y es que tras hacerse público el tema, la cantante lanzó varios piedrazos en forma de canciones para su ex y su nueva pareja. Sin duda, los más funados de la última década. A más de dos años de haber conmovido al mundo con su separación, Piqué rompió el silencio y aseguró que todo lo que se sabe está lejos de la realidad. Esto lo reveló en una reciente entrevista con CNN. Lo que se ha contado no ha sido de la manera en la que pasó. Gerard Piqué. Pese a todo, Piqué comentó que le basta con que sus seres queridos sepan la verdad. Ay, nosotros también queremos saber. La verdad o lo que pasa o sucede no está contado de la manera que ha sido. Lo mejor es que esté rodeado de los míos, de mi familia, mis amigos, de las personas que de verdad te conocen, saben cómo eres y lo que haces y eso me da mucha tranquilidad. Gerard Piqué. Los haters se van a ir para atrás. Piqué confesó que respeta las opiniones que tienen de él. ¿Se lo imaginaban? Entiendo que todo el mundo tenga su punto de vista y mucha gente que no me conoce piense que soy de una manera o de otra. Libertad de expresión. Gerard Piqué. Sin embargo, en redes sociales no faltaron los comentarios criticando a Piqué por intentar dejar a la intérprete de Moscas en la casa como mentirosa. ¿Y tú qué opinas de esto?